Venga, ya, dale ¡Ay, Dios! ¡Madre de Dios! Tú coger así, tío, dale caña ¿Cómo hace él? Es que hay miedo, tío ¿Cómo hace él, tío, ya? Yo es que lo hago más de tranqui, el cambio Hasta que venga tronco, me cago en Dios Pausa Al loro Señoras y señores, aparentémonos Que le terminéis todos ¡Aguanta! ¡La madre que le parió! ¡Esa gelación!